¡Suscríbete! Y estaba pensando yo que no hay castigo, pero que el 1 de septiembre sea lunes. El otro día en la caeta estábamos cantando y yo dije, es como si dijera, toma, lunes y 1 de septiembre. Todo junto. Y encima hay que empezar la dieta ese día, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque uno, cuando coge confianza, dice el lunes. Y cuando está en vacaciones, dice, ¡eh! Después de vacaciones. Después llega Navidad y dice, cuando pasan las Navidades. Y aquello para adelante, y aquello para adelante. Y la gente acercándose y preocupada. ¿Aquello para adelante el qué es? Siempre pensando lo mismo, Domingo. Es lo único, es lo único. La barriga, Domingo. A mí el otro día una mujer me dice, ¡ay! Tienes que bajar la barriga. Y yo digo, mira, ya va bajando ya por ahí para abajo mismo, ¿por dónde va? Y otro me dijo el otro día una cosa más graciosa todavía, que es que... Lo de los dietistas, eso que yo digo, que la gente es un poco confianzuda, ¿verdad? Gente que no te conoce de nada, se te acerca y decirte que conoces a un dietista bueno. Y yo digo, ¿y quién le ha dicho a usted que quiero bajar con lo feliz que soy yo con esta barriga? ¿Eh? Una vez fui un dietista que estaba más gordo que yo. Y yo lo vi allí, miré para él, él miró para mí y dice, el hombre, ¿es en casa de herrero o cuchara de palo? Digo, tú comes hasta con las manos, oye. Cuchara de palo, no. Dice, ¿qué esperanza le va a dar a usted a nadie, señor? Si uno llega aquí, lo vea usted ahí, ¿eh? Dice, no, cómete esto, ¿y tú? ¿Eh? ¿O no? Tiene de uno las esperanzas, coño. Es una cosa así, ¿no? Y además, yo qué sé. Tiene su gracia, ¿no? Siempre digo lo mismo. Yo he visto pocos gordos tristes. Flacos amargaos. Así. Así. Y entonces, lo que habrá que decir es lo de siempre, ¿verdad? Tengo que ponerme a dieta. Porque de tanto engordarme, casi no puedo agacharme ni subirme la bragueta. No he encontrado la receta que me haga perder peso. Pues cuando inicio el proceso, suelo sentirme tan mal, que al final digo, total, el lunes que viene. Y los lunes soy puntual, desayuno poco y sano, algún bocado liviano, rico en fibra y pobre en sal. A media mañana igual, nada de pan ni de queso. A mediodía me peso. Y si no he bajado nada, doy la dieta por zanjada. Y el lunes que viene, me comentaron que había una dieta de una sopa. Me acuerdo, todavía eran numeritos. Y que existía una tropa de gente que la comía. Yo quise probarla un día para ver lo que era eso. Pero una sopa sin hueso ni fideo está completa. Y dije, cambio de dieta. Y el lunes que viene, otra vez fui al endocrino. Lo que visita inoportuna, porque casi sufro una sobredosis de pepino, me quitó lo más genuino de la vida que profeso. Y yo, traidor y confeso, no puedo. Le dije un día, yo sé que dieta es la mía. Y el lunes que viene, para bajar la barriga, ejercicio quise hacer. Pero qué duro es correr sin que nadie te persiga. Estaba de la fatiga y del hambre ya tan preso, que al almorzar me tropiezo con lo que prohibido está. Y entonces dije, ¿qué va? El lunes que viene, y así va nuestro planeta. Y esto no es broma, no es chiste. Mientras medio mundo insiste en querer ponerse a dieta, el otro busca la meta de acostarse alimentado. Medio mundo no ha pensado en dietas ni en endocrinos. Por eso nuestros caminos tanto nos han alejado. Canarias sabe bastante de angustias, llantos, pobreza y también de esa tristeza íntima de la inmigrante. Demos un paso adelante y luchemos por cambiar este planeta dispar y démosle otro futuro. Cualquier lunes yo aseguro que es bueno para empezar. Y lo de la dieta es difícil. No estoy tranquilo. Bajo en tres meses un kilo y en un día subo tres. Pruebo una y otra vez, pero a comer mal regreso. Ahora, si alguien está obseso por bajarlo, que subió, que haga lo mismo que yo. Que el lunes que viene, pero ya empecé una dieta que me tiene controlado. Pronto estaré estilizado y con un cuerpo de atleta. Por fin hallé la receta para bajar la barriga. Pero dejen que les diga que he ido dejando el vicio con bastante sacrificio y con más de una fatiga. Ya no como solomillo con salsa de roquefort y se me olvidó el sabor que tiene un buen bocadillo. Ya las gambas al ajillo ni las vuelo, ni las como, ni las salchichas, ni el lomo, ni ninguna chuchería. Y si veo una dulcería, ya ni a la puerta me asomo. Ahora lo que peor llevo es lo de ejercicio hacer, pues no me gusta correr y al pilates no me atrevo. Yo sé que si no me muevo tardaré más en bajar, pero prefiero mirar el deporte por la tele porque en el sillón no duele y no tienes que sudar. Más desde que estoy a dieta me siento nuevo, distinto. Le abro agujeros al cinto, ya el pantalón no me aprieta. Subo y bajo la bragueta sin ninguna anomalía. Regresó mi anatomía a su cotidiano ser y me estoy volviendo a ver lo que ya no me veía. Muchas gracias. Y prolonguen ese aplauso para todos los que han hecho posible que aquí estemos y en especial, en este caso, a los técnicos de sonido, a los amigos de Animarte y especialmente a nuestro técnico Jesús Mendoza. Fuerte aplauso para todos ellos. En esta velada, y lo hemos hecho con toda la intención del mundo, de la música de nuestra tierra, de la música de nuestra raíz. Pero bueno, Canarias realmente no termina en Canarias, ni empieza en Canarias. Yo siempre digo que también Canarias es todo ese azul inmenso que hay desde aquí hasta la costa africana, pero también desde aquí hasta la costa americana. Y para hacer un guiño a ese azul inmenso, Domingo el Colorado nos va a llevar a todos en su timbre, a lomos de su timbre, hasta las tierras venezolanas con un himno espiritual de la tierra de Venezuela, como es Alba Llanera. ¡Gracias! 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 Gracias.